El plazo de mercado sí ya lo tenemos proyectado, ya la gente me siguió el lote, vamos a ver si hacemos un número de mitigación aquí al proyecto en el área del restaurante o proyectamos la segunda etapa o compramos el lote de año aquí para ampliarla, para hacer una plaza de mercado digna, una mercantilidad digna de la presidencia porque cada día me visito que hice más, creció con más de mil viviendas que estamos construyendo, porque hay más de mil familias aquí en el usuario y lógicamente que aceptan dónde comprar los artículos de primera necesidad y lógicamente que son las verduras y todo lo que cocinan acá en el país Claro que acá hay que sumar los mercados, hay que sumar los mercados, lo típico que hay en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad, en cualquier municipio y que más que por tercera mercantilidad municipal, que lo hicimos en el gobierno anterior y que hoy en día la sigo apoyando para que se mantenga y no desaparezca pero vamos a construir la segunda etapa, por el favor de Dios, si pudimos hacer la primera como a mí, ¿cómo no vamos a poder hacer la segunda? Cambiando en Dios, reafirmando a Dios